Bueno chicos, actividad número 7. Contesta las siguientes preguntas de acuerdo al cuadro del día de ayer, que fue el de las celebridades. Bien, ¿consideras que los platillos se relacionan con las celebridades? Explica por qué. ¿Consideras que existe algún platillo en específico que se come en específico una vez al año o en cierta celebración nada más? Explica por qué. Número 2. Relaciona y comenta la importancia de mantener viva la cocina tradicional. Explica por qué. Porque es importante para nosotros los mexicanos mantener viva nuestra cocina tradicional. Porque es importante que siga existiendo los taquitos al pastor, por ejemplo. Porque es importante que el día de muertos a fuerzas tenga que haber un pan de día de muertos. Sí. Porque es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de lo que nos gusta vivir, celebrar, ¿verdad? Elabora una lista de elementos tradicionales que se encuentran en dichas festividades. En tu cuaderno, obviamente. Bien, entonces vamos a hacer una lista de elementos que puede encontrar, por ejemplo, en la fiesta de independencia. Ah, pues colores como verde, blanco, rojo, piñatas. El día de muertos, flores. En la navidad, luces. O sea, todas estas celebridades son parte de nuestra cultura tradicional. Entonces espero que completen sus preguntas y pues obviamente les digo pidan apoyo a sus papás si en alguna no se les vienen ideas, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando de acuerdo a las tradiciones y costumbres que existen en nuestro país. Los veo pronto.